Música Para este 12 de marzo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 18 grados En Quilpue, Villa Alemana habrá un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 24 grados Para Quillote y La Calera se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 24 grados En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 30 grados Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 18 grados Los indicadores económicos para este 12 de marzo son la unidad de fomento 25.764 pesos con 71 centavos la unidad tributaria de marzo es de 45.180 pesos y el dólar 664 pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!